A todos nos ha tocado difícil. A quienes estamos aquí, nos ha tocado vivir este momento histórico del país como alcaldes de nuestros municipios, por voluntad de nuestros vecinos. Y hoy queremos ratificar, lo digo por mí y lo digo por mis compañeros, mientras nosotros seamos alcaldes de nuestros municipios, vamos a proteger y a defender el derecho a la protesta pacífica y a la manifestación política. Y en nuestros municipios vamos a tutelar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos en el territorio de nuestros municipios. Eso es un compromiso que tenemos no solamente con nuestras comunidades, sino que es un compromiso que tenemos con Venezuela. Es un compromiso que tenemos con el país. Que nadie dude que vamos a actuar en todo momento apegados a la Constitución Nacional y a los principios democráticos que defendemos y en los cuales creemos.